Bienvenidos a la parte 2 de las misiones de la historia de Fortnite En estas misiones nos van a poner que tenemos que ponernos en contacto con Stellan, el guardián de la grieta Para eso vamos a tener que ir a ciertas ubicaciones, les dejo aquí en el mapa Son estas 3 ubicaciones, nosotros vamos a tomar esta, así que teletransportémonas Llegamos y interactuamos, por eso tenemos nuestra primera parte de la misión completada La segunda parte de esta misión nos va a decir que vengamos a esta parte, que se encuentra aquí abajito Y tenemos que poner 6 sensores Uy, cuidadito con los enemigos, entonces vamos a tener que poner 1 Venir para acá 2 3 No me interrumpas, 4 5 Y por último 6 Por eso tendremos nuestra segunda parte completada Para esta tercera etapa nos dice, alinea los sensores destelares al dañarlos en un orden correcto El orden nos va a determinar esto, yo lo que estaba haciendo era pegarle lo cual está mal Sino que esto nos dice cuales son lunas Entonces vamos a ver los que pusimos, en este caso este es el orden que nos pide Primero es acá Le pegamos y ahora tenemos que regresar a ver cual es el orden que nos da Así hay que hacerlo 5 veces, en este caso sigue este Luna llena Media otra vez Es media izquierda o derecha, media izquierda Y cuartito a la izquierda que es esta De esta manera tendremos nuestra misión completada Bastante fácil y sencillo Y ya como última parte de la misión simplemente tendremos que interactuar con él Interactuamos y con eso ya tendremos nuestra misión completada Para confirmar